Damos seguimiento a esta información, ya están llevando al niño, por respeto, no enfocar al niño, no enfocar al niño, solo mostrar, ya están trasladando tal como lo hemos informado. Este bebé ha nacido al interior de una unidad del transporte, al interior de una unidad del transporte. Ya vamos a hablar con los paramédicos, ahí va la señora, la señora que ha dado a luz, siempre respetemos su integridad. ¿Usted es el papá del bebé, amigo? Sí, el papá, sí. ¿Y cómo va el niño? Sí, ya va, sí, ya va, va bonito. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo tres. ¿Es el tercer hijo suyo? Sí, el tercer. ¿Encuentra bien el niño? Sí, encuentra bien. ¿Cómo le va a poner? A ver cómo le ponemos él. Bueno, váyase con él, porque llevan para la ambulancia. Buenas tardes, miren, ahí están los señores, los padres de este bebé, ya llevan también el niño, desde las ocho de la mañana ha dado a luz en esta unidad del transporte, y hasta ahorita ya han reaccionado las autoridades, no es culpa de los paramédicos, sino quizás de cómo se está fluyendo la información para que den los tickets de salida. Un hermoso varón es el que ha nacido en esta unidad del transporte. Recunto Alejandro Fiallos a esta hora con ustedes al estudio.